¡Ey! ¿Qué pasa, gamers? Si yo mismo es siempre un nuevo video, chicos, y el día de hoy nos encontramos en el evento de Deadpool que esta mañana, en plan, todos madrugamos, todos nos levantamos tempranito a revisar el juego, a entrar a partida, a estar pendientes de qué iba a pasar en el yate en carretes, en la tienda, que estuvimos en directo, chicos, un montón de personas, esta mañana llegaron un montón de personas al directo, y realmente, antes que nada, agradecerles a todas las personas porque hubo mucho apoyo. Ahora, ¿qué pasó? Pues lo que iba a pasar realmente nada, ya les había dicho yo, chicos, que Epic no iba a ser ningún evento porque es que se veía venir que no iba a pasar nada, pero igual, aún así, acá estuvimos al filo del cañón, chicos, como muy pocos, esperando a ver qué carajos iba a poner la gente de Epic Games. Ha cambiado toda la zona del yate, como les dije que iba a pasar, ha cambiado la tienda, y qué forma de cambio de tienda, la verdad, no les quiero mostrar esto porque prefiero que lo vean, ya que no les quiero spoilear el cambio de tienda porque Deadpool aparece y oh, por Dios, está súper chulo. Nuevos elementos en la tienda de Deadpool con un paquete que cuesta dos mil pavos que, en lo personal, siento que está bien porque tiene bastantes elementos. El ala delta es súper bonita y el emote de la moto es súper, súper guapo. Han añadido las nuevas pistolas duales, no están muy balanceadas, o sea, yo en lo personal prefiero no usarlas porque no las siento como muy bien, igual al final del video les dejo como una partida en la cual las pruebo y se dan cuenta más o menos como el desempeño de estas armas, por lo menos en mi gameplay. Ya igual y alguno de ustedes es un súper crack apuntando la cabeza y se da cuenta que estas armas revientan, pero yo en lo personal siento que renta más llevar una escopeta que llevar la pistola, las pistolas duales. Y lo más importante del día, chicos, que la gente de Epic la ha vuelto a liar de una forma épica esta vez porque es que resulta que muchas de las personas no tenemos disponible el desafío para obtener la skin de Deadpool. Quienes ya teníamos el pase de batalla, pues baila, o sea, se jodió el desafío y el desafío que implica buscar dos pistolas que muchos me decían, Chris, es que tienes que ir a la partida y obtener las dos pistolas en la partida. No es así, chicos. No se dejen engañar. No es así porque en el video se dan cuenta que tengo las pistolas y que no me desbloquea este desafío. Estas pistolas las encontramos una en el lobby y otra en la zona de miausculos, pero muchos de nosotros aún no lo tenemos disponible por algún error de Epic. Ya Epic dijo que iba a solucionar esto. Supongo yo que se va a morar por lo menos unas 24 horas entre que Epic lo solucione, lance en un parche y nos coja la actualización a todos o ya directamente tendremos que esperar hasta el día martes a la actualización tradicional de los martes a que solucione este problema. No tendría por qué tardar más, puesto que todo el mundo quiere en plan a saco la skin de Deadpool. Yo en lo personal he sido una de las personas perjudicadas que no tienen la posibilidad de sacar la skin ya que se les ha bugueado el desafío, pero pues nada. Es lo que nos toca, chicos, unas por otras. No ha habido evento pero lo hemos pasado de puta madre esta mañana. Los dejo igual con un resumen de lo que pasó para que vean un poco cómo se vivió este evento de Fortnite y una partida, por lo que les digo, para que dan las pistolas duales. Ahorita mismo caer en el yate es un jodido caos. O sea, la gente dispara a saco, caen por lo menos unas 30 personas en esta zona porque todo el mundo está intentando hacer el desafío y que pues no les está funcionando. Igual todo el mundo termina cayendo acá. Salí yo del yate con un montón de kills, un montón de loot, que bueno, que no les digo más. Ahora sí, chicos, corre video. O sea, yo les aviso, chicos, yo no creo que vaya a haber un evento como tal. O sea, como lo que estamos acostumbrados, como lo del cohete y eso, no. No creo que vaya a pasar, si les estoy honesto. Pillamos este helicóptero. No me dispares. Ya, 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 ya. No me dispares. Pillamos este helicóptero y nos vamos para el yate. A carretes, venga, vamos a pasar por carretes. Venga, vamos a pasar por carretes antes de llegar al... al... al yate, pero pues ya les digo yo que no va a pasar nada en el yate. Piensen, chicos, que siempre que hay un evento como tal, la gente de Epic lo que hace es que pone dentro del... dentro del juego un modo especial para ver el evento. Y en esta ocasión no ha puesto nada. Entonces... Miren, en carretes no hay nada. Así que nos vamos... nos vamos para el yate. Tengo tres minutos para llegar al yate. Estamos bien. Y nos hacemos... nos hacemos cerca para ver si pasa algo. Eh... 8.57, chicos. Ya casi, ya casi. Ya casi... Dos minutos y medio estamos acá frente al yate a ver qué... qué coño va a pasar. La cantidad de gente que debe estar allá abajo golpeándose. Eso es falta de IQ. Eso es falta de IQ. Podían haber... podían haber estado en plan... en un helicópterito conmigo. Un minuto, chicos. Un minuto para que pase lo que sea que tenga que pasar. Si pasados dos minutos no pasa nada nos salimos de la partida y nos vamos para... para la tienda a ver qué le echa. Venga, 50 segundos. Madre mía, Willy. 50 segunditos para que pase algo. Mira, hay un... hay un Mías allá. No me dispares, cabrón. Nada, me toca... Doy la vuelta. Doy la vuelta porque... hay un Mías... hay un Mías por ahí tocándome los huevos. Venga, chicos. 16 segundos. Y este Mías está yendo. Este Mías también quiere heredente desde acá. Ostras, que me dispara cohetes. Chicos, nada. 4 segundos. 4 segundos y no está pasando nada. Listo. Va a cambiar la tienda. Listo. La tienda está... la tienda está llena. Ostras. Está llena de cosas de Deadpool. Y acá no ha pasado nada y no... no va a pasar nada. Ya te lo digo yo. ¿Me salgo? Acá no va a pasar nada. Vamos a carretes. Venga. A ver si está pasando algo en carretes. Si no, ya directamente salimos a la tienda y ya está. Y ya está. Sin más. Nada, chicos. En carretes no hay nada. Simplemente quería venir para confirmarles que en carretes me siento en plan todo reportero con el... con el helicóptero y tan. Venga. En carretes no hay absolutamente nada. Así que... nos vamos para la tienda. Ya hay cambios en el yate. Sí, seguramente apenas salga y vuelva a entrar a la partida ya van a haber cambios en el yate. Chicos, ahí está la tienda. Madre mía. Tenemos picos de Deadpool. Tenemos emoticón de él calentándose una chimichanga. Está... está... guapo. Vamos a ver qué pasa. ¿Si se explota o algo? Claro, tan huevón. Lo metió con aluminio. Chicos, nunca metan nada de aluminio en el microondas. Nunca metan nada de aluminio en el microondas. Por favor, que me estás container. Esperen, yo quiero ver qué va a pasar. Yo quiero ver qué va a pasar. Y ya nos metemos a la partida. ¿Y ya? ¿Esto nos explota? Ah, sí, que sí, que sí, que sí. ¡Ay, hijo de su puta! Que le vuelve a poner más tiempo. ¡Lol! Está súper guapo, está súper guapo. Este emotivo es larguísimo. Creo que hace parte de Pultro Leanderos. Es larguísimo, es larguísimo. Pero está súper guapo. Esto es... ¡Ay, qué guapo! ¿Esto qué es? Esto es un planeador, tú. ¡Ay, hay un emote! ¡Ostras, chicos! Vamos a comprar todo el paquete. Me voy a quedar sin pavos para comprar mi skin, pero ya después recargo pavos. No olviden, chicos, que si van a comprar algo en la tienda, lo pueden hacer en la parte inferior a la derecha en apoyo a un creador. Código de Chris H.R. Les agradezco muchísimo a todas las personas que por favor compren algo con mi código. Vamos a comprar el paquete. Nos lo vamos a equipar todo. Les voy a mostrar la skin porque me están diciendo que no salió la skin. Vamos a tener que venir acá. Vamos a hacer... ¿No están los desafíos? Sí, sí, sí. Mira. Ya actualizado esta parte. Dice... No están los desafíos. Para hacer los desafíos vamos a tener que salir y volver a entrar seguramente. Vamos a entrar al yate. Vamos a entrar al yate para ver todo y salimos y volvemos a entrar. No pasa nada. En cualquier cabina telefónica del yate vas a tener a Deadpool. Si terminada esta partida no funciona, voy a... Lo que les digo, voy a cerrar el juego. Voy a cerrar en el administrador todo lo relacionado a Fortnite y volvemos a entrar. Y si ya ahí no funciona, pues nada. Esperar a que lo arreglen. No es la primera vez que Epic la caga. ¡No! No, si les llaman esto, no, o sea... Epic suele hacer bastante esto. Ahí vamos en nuestro... Unicornio. Nuestro dragunicornio se llama. Qué guapo nuestro dragunicornio. No me deja entrar. Chicos, está complicadísimo entrar a partida. Está peor que cuando hay evento. Ahí estamos. Lo siento, chicos, pero tenía... Tenía que usar esta... Tenía que usar esta ventaja. Venga, organiza estas armas porque estás hecho... Estás hecho un desastre, hijo mío. Gracias. Lo siento, lo siento por ese bananín, pero... Chicos, esto es un jodido... ¡Quítate, tú! Esto es un jodido caos. Venga, me disfrazo. Tú, 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 tú. ¿Y por qué no me disfrazo de Deadpool? Si ahorita sí me disfraze de Deadpool. Ahorita sí me ha disfrazado yo de Deadpool. Oh, tú, 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 tú. Qué bien, qué bien. Quítame esto, quítame esto. Me voy a meter, me voy a meter en plan... No tengo ni idea ni dónde me voy a meter. Acá para controlar las dos puertas. Y me curo. Vamos a ver si conseguimos esas pistolitas duales, aunque yo sé que el desafío no va de eso. Las pinturas que les ha mostrado, vealas. Tú, estás súper guapo. Está súper guapo el yate. Ahora mismo no se puede... Eh, si bailo. ¿Qué pasa si bailo? No pasa nada, si bailo. Pensé que me hagan algún desafío por bailar o algo así. Pero no, no me dio nada. Voy a meter en esta. A ver si esta sí... Nada, porque no me saca como Deadpool. Se dieron cuenta que ahorita que me disfraze si me sacó como Deadpool. Listo, lo siento amiga Ahí están las pistolas Ahí están las pistolas, madre mía Las pistolas, si se dan cuenta Estas pistolas no me dan ningún desafío Les dije o no les dije que estas pistolas No me van a dar ningún desafío Me las cambio, prefiero llevarlas Y por si me llegan a dejar vendido Cambio esta escopeta Venga chicos, quiero hacer Quiero hacer una kill con las pistolas Antes de que me maten a mi Por acá Por acá tengo gente seguro Si es que los estoy Escuchando No veas como los escucho Mira, mira, mira Allá tengo a alguien que sí Que no se le bugueó Y sí tiene la skin de Deadpool Hijo mío Vas a morir ¿Y sabes por qué vas a morir? Por envidia Porque yo soy envidioso Si tú tienes la skin y yo no A ver realmente ¿Qué tan rotas están? Está la zona donde Deadpool graba 320 No sé qué Tú, tú, tú Chicos, primera kill con las pistolas Qué guapas Qué guapas No tiene muy buena puntería de lejos Si le estoy honesto Pero vea Me ha gustado Me ha gustado Prefiero llevarme Le voy a llevarme una escopetita También También le soy honesto Venga Vamos a coger esto Tenemos Tenemos Lo de Lo de Lo de esta zona Y chicos Creo que somos los amos patrones Y señores Somos los amos patrones Y señores De El yate Madre mía No veas No veas La que nos hemos liado acá Por fin Ahora Desafío me lo han dado No me lo han dado Este loot Es exageradamente bueno Para cuando uno Para cuando uno va en solo Y nos vamos de acá Chicos Nos vamos de acá Disfrázate No pero si se dieron cuenta Que si me disfrazaba Que si me disfrazaba No salía No salía en plan Como Deadpool Qué feo eso Qué feo Qué feo Eh Chicos no sé qué hacer Quiero O sea no quiero ni terminar la partida Quiero reiniciar el juego Quiero Cinco kills Madre mía Quiero reiniciar el juego Y Y verificar A ver qué coño Qué coño está pasando Y por qué no Por qué no Epic Epic por favor Dame mi skin de Deadpool Que es que se me ha jugueado Que no es tan difícil Vamos a por el drop Vamos a por el drop No entiendo No entiendo por qué Las cabinas Dónde están Las cabinas Se funcionan Porque es que Los he visto tío Los he visto que las cabinas Del yate También funcionan Para disfrazarse de Deadpool Solo que a mí no Oh Tú Verdad Los drops Los drops también Los drops también También tienen esto Un saludo a Patricio Guerrero Y bienvenido al canal Verdad que los drops También son de Deadpool Qué guapo Mírenlo Oh Una la delta Así Sería Súper Bonita Súper Súper Bonita Un saludo a Gonza Buah Mira Prefiero cambiar Me la va a jugar No soy muy fan yo de esto Pero me la va a jugar Full A pistola dual Y voy a bajar la escopeta No soy yo muy fan de esto Pero Dada las circunstancias Lo vamos a hacer De esa manera 28 personas con vida Chicos Pero que yo no quiero Ganar la partida Yo siempre Yo simplemente quiero Que Epic me entregue Mi skin No es tan difícil Un saludo a Sevian y Hernán Un man estaba esperando Estoy desde ayer Y no he dormido Se los juro No yo si fui a dormir Porque Guapo estaría Colarle Colarle un tiro Ostras Oh me lo ha saltado Y tan bienvenido Me lo ha saltado No veas como me lo ha saltado Bueno pero la otra humana Déjame decirte Que tenía una puntería Del asco Del asco Del asco Mira Le llaman La jugada de Deadpool Uy uy uish 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 Como se me complica Uish como se me complica Que las pistolitas Que las pistolitas Hijo mio Que asustado Si me asusté Me asusté Pensé que Pensé que iba a morir Con esta tontería Venga Nos curamos Y estamos guapos Escopeta Eh Prefiero llevarme esto Prefiero llevarme esto Dado caso que las pistolitas Me tienen a dejar vendido Tu 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 Mira No expirin de esta zona Ahí está el helicóptero Que pasa crack No me terminan de convencer Las pistolas Si les soy honesto O sea Haciéndoles muy honestos Chicos No me terminan De convencer Estas Estas que Estas pistolas Las siento demasiado lentas Aparte que siempre Solamente doy Un disparo Quitan 23 Les dije Es que quitan solamente 23 No tienes nada que hacer No tienes nada que hacer Contra una escopeta O sea Siéndoles honesto No 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 me gustaron Las pistolas Quitan 23 En el cuerpo Si le das Los dos disparos Estás hablando Que le saca 50 Y algo No renta No renta Para nada Vamos a ver Si ya tengo los desafíos Si no voy a cerrar el juego Y voy a volverlo a abrir A ver si así Si así Si me funciona Salta y actualízalo Si Eso Eso voy a hacer chicos Voy a Voy a cerrar el juego Para ver si Si funciona Que esto lo tenemos que solucionar Si no ya directamente Epic va a actualizar Y ya está